Bienvenido de nuevo a nuestro canal de Costa Houses Luxury Villas. Hoy estamos en Villapuerto Sol, una magnífica propiedad que fue vendida por nuestro equipo en más de 4.7 millones. Hoy queremos mostrarles las ventajas y beneficios de tener una propiedad en primera línea de bar. Pásen y disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!